Alfanuy Resumen del libro El libro está conformado por tres partes, la primera de ellas se distribuye en 18 capítulos, la segunda parte se distribuye en 10 capítulos y la tercera y última parte tiene dentro 13 capítulos, los cuales están llenos de mucha fantasía. La historia es una historia con tal tiernicidad y magia, que todo mundo desde niño debería leer, es una obra increíble, clasificada como una obra sin edad, considerado cumbre dentro de la literatura española y su riqueza le llevaría a ser estudiado como un extraño ejemplo de pluralidad literaria. La obra tiene dentro elementos y individuos sensacionales, desde un gallo de veleta que habla, unas sillas de madera que tienen raíces y dan cerezas, un colosal generoso, un indigente a quien le colgaba del hombro una hermosa flauta, bastantes ladrones de trigo que viven en un pajar, y contaban sus monedas, se llamaban el vato y faulo, pájaros con simetría vegetal, una abuela que incuba pollos, un indigente mágico y una marioneta que sabe de todo un poco. Te sugiero el principito un destacable clásico de la literatura infantil. El gallo de veleta recortado en una lámina de hierro, tiene un solo ojo, acostumbra a cazar lagartos por las noches, los colgaba en la blanca pared, prendidos de numerosos clavos. En orden de tamaño los más colosales arriba y los chicos, más abajo. El niño aprendió un alfabeto extraño que nadie le entendía, lo que logró que su maestro lo expulsara, porque decía que daba mal ejemplo, por lo cual su madre lo encerró en el cuarto más feo de la vivienda con una pluma, un tintero y un papel, diciéndole que no saldría de allí hasta que no escribiera recurrente. Un día, el niño se escapó con el gallo, llegaron a una meseta donde a la distancia se veía la vivienda, al llegar de vuelta a la vivienda le dijo a su madre que quería ser disecador y lo mandó de aprendiz con un maestro taxidermista. El maestro vivía en Guadalajara, al llegar miró al niño de arriba abajo con unos ojos muy serios y dijo, tú tienes ojos amarillos como los alcarabanes, te llamaré alfanuy porque este es el nombre con que los alcarabanes se gritan los unos a los otros. En el sitio de vida del maestro vivía una criada que era sordomuda. Más adelante alfanuy y su maestro escapan al campo y huyen de la vivienda que unas personas habían incendiado, después muere el taxidermista, donde finaliza la sección primera de la obra y alfanuy vuelve a casa de su madre y pasa allí algún tiempo, antes de volver a marcharse. Es allí donde comienza la segunda parte de la obra cuando alfanuy vuelve a salir de su casa y comienza una única aventura. Ver también a Alicia en el País de las Maravillas libro una colosal novela de fantasía. En esta segunda parte alfanuy está en Madrid, donde conoce a Donzana el marioneta, quien pasa a ser su tercer maestro, con quien conversa recurrentemente y terminan siendo muy amigos. Es allí donde también conoce a otros individuos de la obra, entre ellos como son la señorita Flora, Doña Tere y Silvestra, quien es la criada de Doña Tere. Donzana le enseña diferentes sitios de Madrid a alfanuy. Más adelante Donzana muere por una pelea que tuvo con alfanuy, quien puso fin a su crónica. La tercera y última parte del libro empieza cuando alfanuy, va sendero a cubrir a su abuela llamada Ramona y en el camino está un colosal que vive en el bosque con el que pasa una noche. Con su abuela vive muchas aventuras y además aprende el trabajo de bollero y trabaja con un rebaño. Día a día, conoce muy gente como a pescadores y cazadores. Más tarde, alfanuy viaja a Palencia donde trabaja en la herboristería de un tal Diego Marcos, que le da trabajo. Pasado un tiempo alfanuy vuelve al campo otra vez, con un río invadido de Alcaravanés, quienes repiten insistentemente su nombre, al levantar el vuelo los alcaravanés se lo hurtan y seguidamente alfanuy rompe a llorar, su llanto se considera una despedida de su niñez y de su inolvidable maestro taxidermista que lo había bautizado, cuando únicamente era un niño al que lo habían considerado un mal ejemplo, cosa que estaba muy lejos de la realidad.